Estamos en EGEA de los Caballeros con Juan Manuel Pérez, gerente de J.Pérez Servicios Agrícolas, una importante empresa de la zona con experiencia tanto en la distribución como en la aplicación de productos fitosanitarios. Muchas gracias por el tiempo que nos estás dedicando y sobre todo conocer de primera mano cuáles son las soluciones de Ascenza que estás utilizando en tus campos de maíz. Todo lo que tenéis, las aportaciones nuevas, nos están haciendo cubrir todo el proceso del cultivo del maíz. De Flexomix es un producto que habéis puesto ahora en el nuevo catálogo que la verdad que en esta zona, como se hace mucha pre, nos está aportando que podamos hacer un control muy fuerte de diferentes malas hierbas, de hoja ancha y gramíneas. Para completar nuestra oferta en preemergencia, presentamos un nuevo miembro de la familia de Flexo, en concreto de Flexo Ultra, ese metalocloro sulcotriona. ¿Se complementará con el catálogo existente para vuestro cultivo del maíz? Pues la verdad que va a ser una aportación muy buena porque la sulcotriona en pre, nos hemos dado cuenta que va a funcionar muy bien por el tema de la juncia. El de Flexo Ultra va a ser muy buen producto. Si hablamos de tratamientos de posemergencia, ¿cuáles son los productos que utilizáis con más frecuencia en vuestras explotaciones? Pues emergencia, pues hacemos, por ejemplo, para el control de la juncia de cano, para el control del sorgo un arapensis metemos el sajón, mezclados ellos, por ejemplo, con furosipir, por el tema de los cenizos. Bueno, pues ahí tenemos una amplia variedad de productos que tenéis para cubrir todas las malas hierbas que tenemos. Para el control de plagas, desde Ascensa, disponemos de varios insecticidas. Aikido es nuestro lamba hacia el otorín microencapsulado. ¿En qué situaciones lo aplicáis? Aikido lo hacemos siempre al principio para el rosquilla gris y luego más adelante lo hacemos, mezclado con un tratamiento de herbicida, lo hacemos para las cicadelas. Muy importante para Ascensa es la posibilidad de utilizar tanto nutrientes como biostimulantes en el cultivo del maíz. ¿Qué productos estáis aplicando? Pues de los nutricionales, pues aportamos misil. También es verdad que en algún momento, pues según el estado de la planta, pues metemos alga gris. Max. Muchas gracias, Juan, por este ratito que hemos pasado juntos y poder conocer de primera mano los productos de Ascensa que estáis utilizando en este cultivo tan importante como es el maíz. Tú decides Ascensa porque eres imparable.